Esta es una muy buena noticia y es que las cifras nos brindan esta información tan importante. En robo de vehículos, según las autoridades, se reporta hasta 43% de disminución. Los robos de vehículos y los asaltos se redujeron en Pérez Celedón. Así lo reflejan las contundentes cifras del Departamento de Inteligencia del Ministerio de Seguridad Pública. El total de la baja registra 66 robos de vehículos menos en la región Brunca y Guanacaste. Los datos corresponden a una comparación entre los años 2014-2015 al día 17 de junio específicamente. Algunos ciudadanos nos dijeron qué piensan sobre esta disminución. Pero lo que sí sé es que aquí no han sucedido con mucha frecuencia. Pues ahora han disminuido aquí en la zona un 40%. Qué bien, enhorabuena. Parece muy bien porque eso es bueno para la comunidad, que no haya tantos robos. Esa es una seguridad que tiene que proponer la policía. Bueno, ahorita, hace un momento, estaba yendo donde andan asaltando con una moto gris. Parece que en Palmaris han hecho tres asaltos. Sí, está bueno, digamos, porque ahora en este tiempo hay demasiada delincuencia aquí en Pérez. La región Brunca registra en este estudio del Ministerio de Seguridad una disminución del 43% en robo de carros de 67 a solo 38, es decir, 29 menos. Mientras que los asaltos disminuyeron un 30,4% entre ambos años de 125 a 87 actos ilícitos. Las autoridades están satisfechas, pero aclaran que no bajarán la guardia y reforzarán la labor realizada. Gracias. 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 Gracias.